Buenas tardes mi gente, espero que estén muy bien El día de hoy les traigo un video que se va a llamar, o una serie de videos que se va a llamar Consejos de uno de mis granches Un consejo mío que yo les voy a dar para ustedes porque yo sé que sirve, funciona y se van a meter un montón de dólares a esta vez Y para ir directo al grano, el primer consejo que les voy a dar a todos, seis de la nacionalidad que sea Es, tráigase todos sus documentos actualizados y apostillados El documento apostillado es porque ese, ese apostille que ustedes le van a dar, ese documento le va a dar validez internacional Si ustedes están aquí o en Brasil y quieren ir a otro país, que tienen su licencia, sus, bueno, son también certificados de consulado de la licencia Porque se hacen en todos los países, aún así él va a tener validez porque es un documento que está apostillado Y la apostilla de la Haya lo que hace es darle validez al documento de forma internacional Entonces, pero la partida de nacimiento, los antecedentes penales cuando salimos del país, por lo menos yo lo hice Cuando yo salí de Venezuela, yo hice mis antecedentes penales y los apostillé, eso le da validez internacional Muchas veces estos documentos se quedan en los países donde hacemos los trámites, pero como ya nosotros hicimos un trámite Llegamos a ese país, ya cuando vayamos a viajar a otro país, vamos a sacar los antecedentes penales de ese país Y lo vamos a apostillar, en el caso de, no sé, usted está en Brasil y se le da una oportunidad buena Y se va a mejorar para, no sé, Canadá Ustedes hacen su trámite y llevan su documento apostillado Los documentos que se han autorizado y apostillado Es el primer consejo que le voy a dar en una serie de videos que van a ser cortos Para que, son consejos que de verdad, yo se los digo, porque se levantan muchos dolores de cabeza Y a muchas personas le aconsejaron traerse todos sus documentos de asiento Y como otras personas le aconsejaban que en el caso de Brasil no era necesario Vinieron con los documentos desactualizados, incluso a veces hasta sin pandena, sin medicina Y esas personas tuvieron muchas dificultades Incluso algunas no pudieron hacer su documento y se fueron a otro lugar Porque necesitan los documentos Entonces, yo, mi consejo, el primer consejo que le voy a dar es Documentación actualizada y apostillada Se van a evitar un montón de dolores de cabeza, como ya se lo he dicho varias veces Y van a poder hacer cualquier trámite sin ningún tipo de problema Entonces, sea carta de sortería, por ahí se quieren casar Y eso lo van a necesitar, si están en este país, se van a querer casar con una brasileña Eso es bueno, que estos trámites también se hacen en la embajada Pero en el caso de nosotros venezolanos tenemos problemas con nuestros consulados La tensión no es buena Y los acuchos no funcionan O nos quedan muy lejos de lo que nosotros vivimos Entonces, por eso, mi primer consejo de este tercer video es eso La tensión actualizada y la apostillada Se han visto un montón de problemas Y ya por aquí cerramos este video Y nos vemos en un próximo video con el segundo consejo ¡Hasta luego!